Hola chicos espero tengan un buen día, saben hace unas horas se empezó a exhibir un evento de Roblox patrocinado por las famosas papitas Pringles, y me pareció algo descabellado cuando mencionaron que era de acceso anticipado en subversión beta, así que me di a la tarea de realizarlo para poder conseguir los premios secretos del evento, de igual manera les dejaré el juego en la descripción del vídeo para que puedan hacerlo si ustedes quisieran. Una vez aquí adentro me pareció algo raro y turbio ver este noxito así en la parte de abajo, pero bueno si es que si quisieran conseguir los premios, primero tendrán que conseguir los 5 emblemas que nos dará el juego por completar las misiones. Para conseguir los emblemas primero tenemos que redirigirnos a esta torre gigante que están observando, aquí solo tendremos que subir hasta la parte de arriba, espero no tengas miedo al vértigo ya que, si es muy alto a donde tendremos que llegar, bueno una vez que hayamos llegado hasta esta parte con solo acercarnos o darle click a longito, nos estaría dando el primer emblema para conseguir el segundo emblema, tendremos que bajarnos, pero vamos a tener que lograr caer en este obvi de plataformas, ya que hay es donde está el siguiente emblema, así que solo vamos a pasarlo como, si estuvieran jugando alguna experiencia de un obvi normal. Nos paramos junto a mi doble, y le picamos para conseguir el segundo emblema, eso nos daría el emblema de inmediato. Para conseguir el tercer emblema solo, nos regresamos y por la parte de la cabeza del noxigante, vamos a saltar ya que habrá una plataforma invisible y tendremos que llegar hasta la parte de arriba para conseguir el tercer emblema, solo basta con picarle y eso ya debería de darnos el emblema. Para conseguir el cuarto emblema, solo vamos a seguir el camino por el que yo me estoy yendo, y vamos a tratar de terminar este pequeño obvi, se podría decir que este obvi es el más difícil que tiene, ya que para ser sincero lo repetí como 10 veces, y como no queremos estar mirando como, me caigo a cada rato los llevaré al punto en donde lo paso, y aquí solo tendremos que hacer clic a la calavera, y eso ya nos estaría dando el emblema de inmediato. Se reinician y ahora vamos por el último emblema que está en la parte de arriba de esa casa, aquí solo tendremos que pararnos en el sello que está en el piso, y eso nos teletransportará hasta una plataforma rosa en donde debemos de saltar para poder caer arriba de la casa y subirnos a la chimenea, aquí el accesorio se está bujeado pero solo den vueltas y píquenle en las 4 esquinas para obtener el emblema. Ahora si revisaré mi inventario para ver los accesorios gratuitos, pero aguarda en ninguna categoría están, no entendía si era una falla del evento o si me habían estafado, así que no me quedé con la duda y empecé a mirar los emblemas que conseguí ya que, se supone que el emblema te da el accesorio. Entrando al primer emblema me di cuenta que decía algo pero como no se inglés fui lo traducí y eso significaba que debo entrar al siguiente enlace para reclamar algo que al parecer era una linda gorra clásica retro que la verdad no sabía si ya la tenía en mi inventario. Me regresé a los emblemas y pensé que así se conseguirían los siguientes accesorios y empecé a mirar el segundo y de igual manera me redirigí al enlace que trae en su descripción y me sorprendí mucho al ver que era una corbata retro antigua pero no era accesorio ya que era una camiseta que antes podíamos tener en el catálogo de roblox totalmente gratis. Así que me regresé y empecé a mirar los otros emblemas para quitarme esa duda de saber que otros accesorios podría encontrar pero me di cuenta que todos los accesorios que este evento me dio eran una gorrita roja clásica que desconozco si la podemos tomar directamente del catálogo o no y también 4 techers que debemos subir nosotros mismos a roblox y la verdad considero que este evento es tan malo que la verdad lo hace bueno ya que de alguna manera nos dio algunas prendas gratis que se estarían mirando algo así y aunque a muchos tal vez no les guste en mi caso no es así ya que son prendas muy veteranas que roblox ya no tiene en su catálogo disponibles y aún así podemos crear combinaciones geniales y gratuitas.